Entre las nominaciones a los Oscar 2023 anunciadas por los actores Rhys Ahmed y Alison Williams, algunas fueron esperadas y otras sorpresas. Como la de la cubana Ana de Armas, nominada por primera vez para Mejor Actriz por su personificación de Marilyn Monroe en Rubia. El crítico de cine Carlos Aguilar elogió su interpretación. Ha sido indiscutible el hecho de que fue una inmersión completamente en el personaje, el hecho de que es una actriz cubana haciendo el papel de un ícono estadounidense, es algo como que muy importante. El director mexicano Guillermo del Toro recibió una nominación por su película animada Pinocho y Argentina 1985, ganadora de un globo de oro, consiguió entrar entre las cinco nominadas a largometraje internacional. De las diez contendientes en la categoría de Mejor Película, por primera vez en la historia de los Oscar, cuatro son éxitos taquilleros globales. Top Gun Maverick, que recaudó casi 1.500 millones de dólares, y Avatar El Camino del Agua, que tiene 11 nominaciones, casi 2.000 millones. Elvis y todo en todas partes al mismo tiempo superaron los 100 millones cada una. Quizás la atención de esos números después de la pandemia llamó la atención, y también el hecho de que este año sí hay una mezcla entre lo popular y lo artístico, que le da un balance interesante a las diez nominadas. La película alemana Sin Novedad en el Frente, con ocho nominaciones, incluyendo la Mejor Película y Largo Metraje Internacional, podría descarrilar las aspiraciones de Argentina en 1985. La mexicana Bardo obtuvo una nominación por Mejor Cinematografía. La entrega de los Oscars se realizará el domingo 12 de marzo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. ¡Franqu сами! ¡Franquiz! 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 Gracias.